¿Qué es la red de investigaciones de tecnología avanzada? ¿Qué es la red de investigación de categoría A y A1 que están realizando sus proyectos de investigación en estas áreas? La presentación la realizará el ingeniero Gabriel Alzate, candidato a magíster en ciencias de la información y las comunicaciones y la persona que está trabajando estos temas en su campo de investigación. Entonces, muchas gracias por su asistencia y los dejo con el ingeniero. Bueno, muchas gracias Julián. Estamos en este momento desde la red de investigaciones haciendo transmisión vía streaming, entonces pues un saludo muy especial a ustedes y a todas las personas que están conectadas por internet, en la página de Rita, por el Facebook Live. Bien, entonces vamos a comenzar. Las ciudades inteligentes nacen de la confluencia de dos revoluciones muy marcadas en los últimos años. La primera, el urbanismo que ha sufrido el mundo en los últimos años y segundo, el desarrollo de tecnologías alrededor de ella. Entremos en contexto entonces. Las proyecciones indican que para el año 2050 el 70% de la población mundial estará viviendo en núcleos urbanos. Actualmente en Colombia ya el 70% de las personas viven en núcleos urbanos. Estas proyecciones son a nivel mundial. Y uno de los retos que tienen las ciudades inteligentes es la organización. La organización, planificación, administración y gobernanza de ellas mismas. Es necesario mejorar los recursos asociados que tienen y la forma en que comunicamos. ¿Por qué sale esta conferencia o de dónde nace? Nace de la necesidad de plantearles el contexto general de las ciudades inteligentes, lo que se está desarrollando a nivel mundial, lo que estamos haciendo en Colombia, factores puntuales o núcleos puntuales en Bogotá y en Medellín, lo que se está desarrollando en Bogotá alrededor de las universidades y lo que estamos desarrollando desde la universidad distrital. ¿Para qué? Para que si tienen proyectos de maestría, doctorado, pregrado, dentro de sus grupos de investigación, dentro de sus semilleros de investigación, pues puedan sacar ideas y puedan ver lo que estamos haciendo, las herramientas que les ofrecemos desde la red de investigaciones de tecnología avanzada y puedan aplicarlo en sus proyectos. Primero, ya estamos viviendo en un mundo urbano. Esta es una gráfica del urbanismo, la cantidad de asentamientos urbanos que hay en el mundo a 2014. No se alcanza a distinguir muy bien acá por el foco, pero en América del Norte tenemos un 81% de urbanismo, en América Latina y el Caribe el 70%, Europa 73%, o sea, en IA 71%, que son como los más avanzados en este mundo, Asia un 48% y África un 40%. Entonces, las expectativas son de que estos continentes nos alcancen en urbanismo dentro de pocos años y los que tenemos la delantera latinoamérica entre ellos porque la historia de Latinoamérica se enmarca dentro del conflicto rural y eso ha hecho que las personas del campo emigren a las ciudades, lo cual ha aumentado la tasa de cantidad de personas viviendo en el mundo urbano. Listo. Hay una definición general de ciudades inteligentes que es provista por la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea. Hasta el momento no se ha llegado a un consenso porque en Europa manejan esta definición. Una ciudad inteligente es la creación y conexión de capital humano, capital social e infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones para generar mayor desarrollo económico y generar una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa? Cada organización que se dedica al desarrollo urbano, al desarrollo sostenible, tiene su propia definición de ciudad inteligente. ¿Cuál es la que nosotros apropiamos en la universidad distrital? El desarrollo de la ciudad, la ciudad inteligente es el desarrollo de la ciudad alrededor de las necesidades del ciudadano, donde el fin es mejorar la calidad de vida de la población mediado por las tecnologías de la información y comunicaciones, además de otras adyacentes. Ahora, antes de continuar, ¿cómo vamos a organizar esta charla? La charla tiene una duración aproximadamente de una hora, hora y media. Si tienen dudas puntuales con respecto a lo que estamos hablando, pues no duden en hacerlas, que no sea una charla catedrática, sino que podamos ir discutiendo ideas, mirando cómo se van apoyando sus proyectos. Si no quieren hacerla a medida que va transcurriendo la charla, entonces anótenlas. Al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas donde podemos tener un debate abierto, les podemos dar más herramientas. Y si no, pues al final de la conferencia nos podemos quedar en un espacio. Creo que el auditorio no está reservado a las dos, entonces podemos tomar un espacio para intercambiar algún tipo de ideas. ¿Qué hace una ciudad inteligente? Genera integración a la administración pública. Ya vamos a ver más adelante que la ciudad inteligente, según la Unión Europea, se cimienta en seis bases. Ellos son los que tienen más adelantado este tipo de procesos y el resto de continentes lo que ha hecho es copiar estos modelos y adecuarlos a su cosmovisión. Permite prestar una mejor atención a los usuarios de servicios y mejora la imagen, pues de los servicios asociados hacia la ciudadanía, optimiza la asignación de recursos, genera procedimientos comunes, pues todo esto lo vamos a desglosar más adelante de la charla. Esto es como para que nos contextualicemos hacia dónde vamos a dirigirla. Produce indicadores de desempeño, que los indicadores son una de las partes más importantes en todo este desarrollo porque generalmente hay muchas organizaciones que lo que hacen es dar definiciones de ciudades inteligentes muy holísticas, muy humanas, pero no se apoyan en indicadores. Entonces, las que logran tener un discurso humano articulado con lo técnico y generar indicadores al respecto, pues nos sirven de referencia para la implementación de ese tipo de proyectos en otras partes del mundo y permite una mayor participación de la sociedad civil organizada, que es el fin máximo de lo que conocemos como democracia, que es organizar a la sociedad para que sean capaces de tomar sus propias decisiones por medio de representantes, democracia representativa. Estas son las seis áreas de acción que tiene una ciudad inteligente según la Unión Europea, que es la economía inteligente o inteligencia económica, inteligencia para la movilidad, inteligencia en medio ambiente, inteligencia para la calidad de vida, inteligencia para la ciudadanía, que dice allá arriba que no se alcanza a ver bien en el bordecito, ciudadanía inteligente, más esta es la parte de skills, las habilidades propias del ciudadano y el gobierno inteligente. En síntesis, una Smart City, pues no se alcanza a leer, estas son las áreas que les acabé de mencionar, entonces produce indicadores de desempeño, tiene un elevado grado de satisfacción de habitantes, permite una mayor participación de la sociedad en administración, genera indicadores y genera ecosistemas alrededor de todo este diseño. Hay una organización que nos cobija a nosotros a nivel Latinoamérica, en Bogotá no es muy muy expandida, este tipo de organizaciones en Medellín se vincularon a esta organización hace mucho tiempo y le han copiado todos los procesos de la organización y es lo que lleva a Medellín ahorita a tener indicadores de ciudad inteligente. Es la red global de ciudades locales y regiones, la UCGL. Ellos modelan las ciudades desde tres parámetros que son el conocimiento, las TIC y la innovación, basado en qué? En infraestructuras, educación, formación continua y capital humano. Básicamente aquí se articula la academia con los procesos productivos. En las TIC, las tecnologías, aunque este término, esta imagen la tomé de los archivos de ellos, pero está mal dicho, mal escrito, TIC, porque comunicaciones ya tiene la S, entonces es solo TIC para cuando lo vayan a usar nota al pie de página. Democracia electrónica, inclusión electrónica, salud electrónica, administración electrónica, negocios electrónicos, ya vamos a ver un poco más al menudo qué es lo que vamos a hacer con todo esto. Educación y formación, seguridad y confianza, infraestructuras, retección a tradición de talento, investigación, desarrollo e innovación, creatividad, emprendizaje, internacionalización y las infraestructuras. Tengan en cuenta que el discurso como hasta ahora es bastante holístico, pero ya vamos a entrar a puntualizar cosas específicas. Los criterios que ellos dan de especialización inteligente. Ustedes saben que en este momento los países que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico lo hacen con medio en la especialización. Por eso países como Estados Unidos ha perdido últimamente toda esa industria que es un proceso global por generar una nueva basada en los servicios y toda la industria del mundo que es como el primer eslabón productivo que tenemos como sociedad se está dirigiendo a China. Entonces, pues si ustedes son electrónicos o de sistemas saben que es mucho más barato mandar a hacer un diseño de una tarjeta electrónica en China que me traigan mil, me traigan dos mil, me traigan un millón a hacerlo aquí en Medellín o en Bogotá que están las fábricas grandes de circuitos. O me queda mucho más fácil en vez de contratar un programador aquí que me cobre tres, cuatro millones mínimo un programador que ya tenga algún tiempo pues meterme en una página de la India que cada con lo que contrato aquí un programador allá puedo contratar cuatro. Entonces, esto es lo que es la transferencia del capital humano a diferentes partes del mundo. Entonces, la especialización inteligente prioriza la especialización. Entonces, se priorizan tecnologías o sectores de forma consciente. ¿Qué es eso en Colombia? Es que sale el presidente a decir que Colombia va a ser el granero del mundo. Que en Colombia vamos a apostarle al agro. El agro el año pasado creció dos puntos porcentuales siendo lo único que jalonó la economía desde la caída del petróleo aunque el petróleo ahorita está repuntando. Entonces, esperemos que el gobierno no pierda el interés de seguir metiéndose en el agro. Se basa en la conexión de agentes. Crear redes alrededor de problemas específicos es el fin último de la organización. Los sistemas integrados de gestión se basan en que podamos organizar toda la información alrededor de agentes. Tienen en cuenta el entorno. Se buscan ventajas competitivas en sectores especializados y concretos. Entonces, tengamos eso en cuenta para lo siguiente. ¿Cuál es la base tecnológica de una ciudad inteligente? Estos son como por cápitas. Lo primero es una infraestructura de conectividad. Bogotá tiene una gran infraestructura con respecto a las zonas donde esto se llama... ¿Conocen el edificio de bomberos? El edificio de bomberos tiene por dentro un espacio donde pueden estar viendo en tiempo real más de 400 cámaras en Bogotá. La universidad distrital hizo la interventoría de ese proceso hace unos ocho años y es uno de los sitios más avanzados de Latinoamérica. También tiene infraestructura. Como ustedes saben, ahorita se abrió la universidad distrital. Es la que le hace interventoría al proceso de semaforización desde hace algunos años. Ahorita, la universidad está también metida dentro del proceso de interventoría al proceso de semaforización inteligente que compró el distrito hace poco. Entonces, pues, estamos esperando muy buenos resultados de la integración de tecnologías a eso y que la universidad pueda ser un actor fundamental en el desarrollo de esto. Sensores y dispositivos conectados. Los sensores son la segunda capa después de la infraestructura. Cuando me refiero a sensores, no es como en el dibujito que hay una cámara, pero también puede ser los celulares que ustedes tienen son sensores. No sé si alguno de ustedes alguna vez vieron la actualización de Google, este proceso que le lee a uno la voz. El Google Google Talk, creo que se llama. Si ustedes están distraídos, pues, desbloquean el celular y le dicen OK, Google. Sí, es que no sé si acá alcancé a coger el internet, pero es súper curioso. Los celulares nos están vigilando todo el tiempo. Vengan a ver si acá coge OK, Google. Miren, ahí ya me está preguntando qué quiero hacer. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros tenemos habilitada esa opción, no se han dado cuenta que uno está hablando con los amigos y está hablando de bicicletas y después cuando va y abre el Facebook o abre el Instagram, aparecen imágenes de bicicletas? Porque los celulares nos están escuchando todo el tiempo y tienen procesos internos que están levantando información de nosotros mismos para poder generar nuestros perfiles. Uno diría, uy, ¿cuál es el fin último de esa tecnología que parece el futuro? Nos están vigilando por todos lados. Pues, vendernos algo. Sí, ese es como el fin máximo de todas las tecnologías que hay ahorita a disposición, comerciales. Sí, porque de algo se mantienen desde trading de servicios. También me refiero a la parte de los sensores de luz, sensores de iluminación, sensores de de pluviometría que es el nivel de lluvias que hay en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ya los vamos a ver un poquito más al detalle. Centros integrados de operación y control. Es como les mencionaba ahorita, en algún momento tienen que llegar todos esos datos, a algún lado tienen que llegar y ser analizados. Un caso más puntual cuando me refería a infraestructura de conectividad es por ejemplo la universidad distrital. La universidad distrital para los que son de esta sede porque vi el listado de los asistentes y hay mucha gente de otras sedes de otras partes. La universidad distrital tiene aquí por la entrada de la octava si ustedes escogen para la izquierda el SECAT, el Centro de Computación de Alto Desempeño. Es el supercomputador más grande que hay en Colombia dedicado única y exclusivamente a investigación. Entonces ustedes dicen no, a mí me gusta el Big Data. Ah bueno, ahí está el juguete para que jueguen a hacer Big Data. Estas herramientas no las tienen ni siquiera la Javeriana, los Andes, otro tipo de universidades. El único que se me dio le parece está en la UIS, la Universidad Industrial de Santander, pero ellos mezclan la parte académica dentro de su super servidor con la parte de investigación. Entonces el nuestro es el más poderoso dedicado a eso. Y las interfaces de comunicación pues ya, vamos a verlas más adelante. El ecosistema tecnológico que se crea alrededor de eso pues está basado en los jugadores de telecomunicaciones. ¿Por qué me refiero a esto y por qué hago la parte puntual aquí? Porque nosotros como investigadores dentro de la universidad generalmente estamos desarrollando un proyecto cualquiera. Voy a ser específico, una estación meteorológica. Lo digo pues porque mi maestría versa en torno del riego inteligente y las ciudades inteligentes. Entonces yo cogí esa línea de trabajo. En el riego inteligente uno encuentra estaciones meteorológicas de buena calidad en 5 o 6 millones de pesos. Y ahí es donde uno dice no, yo puedo cambiar esto porque los sensores, el sistema, el diseño, yo no creo que me valga más de 500 mil pesos hacerlo. Pero es que la normatividad internacional que tienen las organizaciones de medición medioambiental toca justificarlo. Cuando uno va a hacer un proceso en Colombia para certificar su tecnología de metrología ante alguna entidad pues toca pagar por esto. Entonces estas son ciertas barreras que desde la ingeniería no vemos que es bueno que empiecen a mirar. Cómo volver todos estos desarrollos que nosotros tenemos un producto que se vuelva comercial, que cumpla con normas internacionales y estándares internacionales. Entonces pues nosotros cuando me refiero a Telecom podemos decir no, yo quiero instalar una red con tecnología Lora. Lora es una de las que están de moda ahorita para el intercambio de datos. Pero entonces instalar esto a un nivel institucional y local y regional es un poco más allá de tener la idea y poderla desarrollar. Y así con las áreas de jugadores de gobernanza, automatización, energía y tecnologías de la información. Ahora vamos a contextualizarnos en cuanto qué es y qué no es una tecnología en estos momentos disruptiva. Lo que ustedes ven que tal vez hayan visto alguna vez es el Hipsicle de Gartner. Gartner es una de las consultoras más famosas del mundo entero y más acertadas. Pues como se vuelven famosas ellas hacen predicciones. Hay muchísimas empresas que hacen predicciones de cómo se va a mover el desarrollo tecnológico en el mundo. Pero ellos son de los que sí le aciertan a todo este tipo de procesos. Entonces todas sus curvas tienen ciertas etapas. Una fase de innovación que es donde se empiezan a descubrir las nuevas tecnologías en las universidades. Un pico de expectativas infladas. ¿Qué es eso? Es como cuando uno está manejando una última tecnología como ahorita salió el blockchain. ¿Sí? El blockchain que es la tecnología detrás del bitcoin. Entonces todo el mundo dice no, eso va a cambiar todos los ámbitos de la raza humana, nos va a dar el salto hacia el futuro. Pues es posible, así se maneja la innovación en todo el mundo. Pero entonces todo el mundo cree que va a servir para todo. No, que es que el gobierno se va a volver transparente porque vamos a meter blockchain en todas partes. Cuando uno va avanzando más y va viendo las áreas de aplicación, pues llega esta fase, la etapa de la desilusión. no nos servía para todo lo que era, pero pues se vuelve muy útil en su aspecto y en lo que tiene que hacer. Hay una fase de crecimiento y ya el buro, la platea de productividad. Estas son las tecnologías que ya veremos más adelante. aquí las que están en transparente pues son menos de dos años que aquí no veo ninguna en la imagen, tal vez acá ya estoy un pedacito. Estas que están en azul clarito las van a ver adoptadas ya a nivel general entre dos y cinco años que son la realidad virtual, la seguridad definida por software, expertos cognitivos y miren allá arriba están azul oscurito que es de cinco a diez años el blockchain. nota parte de todo esto. Si a ustedes les gustan estas tecnologías el gobierno siempre está abriendo convocatorias en las cuales le pagan a uno por investigar en esto. Caso muy puntual, el año pasado Mintic abrió una convocatoria para desarrollar soluciones con blockchain para darle algún uso. Nosotros a nombre de la universidad distrital desde la red de investigaciones de tecnología avanzada nos presentamos a ese reto con dos compañeros del equipo. Ellos se ganaron ese reto ¿sí? Mintic desembolsó un dinero para la investigación y después de tres meses tenemos el único prototipo funcional de trabajo en Colombia sobre blockchain y en este momento somos los pioneros de blockchain en Colombia y así como yo les estoy dando esta charla ellos han tenido que ir a varios escenarios a mostrar lo que hicieron sobre blockchain. Entonces si les interesa todo este tema de las criptomonedas la seguridad por medio de bloques pues aquí encuentran un buen escenario y si les interesa los puedo poner en contacto con los que llevan esto más avanzado en Colombia para que les puedan apoyar. En este momento están apoyando una tesis del doctorado en ingeniería del profesor Pava que de pronto lo conozcan él se acercó a pedirnos el favor de que lo apoyáramos con su tesis de doctorado y varias tesis de maestría ya están andando en este aspecto. Pues estas que están en triangulito se van a demorar más en una década cuando ya no estén tan jóvenes como ahora las van a estar viendo que son interfaces de cerebro computador eso de que ya yo pueda usar un gorrito y darle órdenes al computador eso se puede hacer en los laboratorios de algunas universidades de Estados Unidos en 10 años ya lo van a ver que se los vendan en el éxito y esta no la veo que es obsoleta pero entonces miren lo que viene aquí allá tenemos los vehículos autónomos nos faltan 5 a 10 años claro que Tesla está un poquito yendo esto más allá no es la empresa con más desarrollos tecnológicos alrededor de alrededor de los autos eléctricos si es la más dadivosa con esto porque Tesla tiene liberadas todas sus patentes se pueden usar nosotros las podemos usar desde la academia cosa que no hizo con el desarrollo de su empresa SpaceX que es la que mandó el cohete que va a ir a Marte con un carrito Tesla que hay un muñequito atrás sentado que es un astronauta esas patentes no las liberaron porque eso sí ya transformaron todo el mercado y le tienen que sacar jugo antes de poderlas abrir plataformas IoT las vamos a estar viendo de 2 a 5 años que es una de las partes que vamos a tratar en la conferencia realidad aumentada hacia los humanos esto es una de las áreas principales igual es mucho texto y la puse más como para que viéramos los dibujitos áreas en las que se ha estado trabajando en ciudades inteligentes seguridad transporte salud ambiente infraestructura urbana y utilidades al final de la charla vamos a ver cuáles son los que necesitamos ya como ciudad ya entonces para qué me sirve esto reconocimiento aéreos de acontecimientos urbanos esto lo están haciendo con drones también aquí hay un laboratorio de drones completo en el séptimo piso está el laboratorio más avanzado de manejo de drones de Latinoamérica un laboratorio que le compraron a una empresa y se pueden hacer modificaciones de los sistemas de control sistemas de vuelo tiene jaulas de seguridad entonces eso está disponible para los estudiantes supervisar obras públicas también lo podemos hacer por medio de drones monitorear áreas de riesgo áreas agrícolas cámaras móviles en los uniformes de policía esto es algo muy curioso porque hay una empresa en Medellín que estaba comprando camaritas chinas de esas que son muy baratas y las conectaron a un sistema de ellos y le hicieron un software para que pudieran estar transmitiendo en tiempo real a una central lo que está pasando y aparte la cámara se conecta con el celular y le puede mandar mensajes vía texto las implementaron por primera vez cuando vino el Papa aquí a Colombia hace poco en Medellín el Papa ahorita se fue no sé si ya está o ya estuvo en Perú y la guardia del Papa pidió que esta tecnología de esta empresa de Medellín fuera apropiada por ellos entonces ahora también la alcaldía de Medellín invirtió en eso mismo próximamente cuatro mil policías de Medellín pues cuando vayan a mirar a alguien a hacerle un comparendo a tomar acción en una medida disciplinaria de lo que hacen los policías pues él todo el tiempo está grabando está siendo grabado y tiene comunicación con la central para seguir órdenes entonces esto es parte de la inclusión de tecnología para la mejora de la vida en sociedad el Banco Interamericano de Desarrollo nos dice en el mundo qué está pasando en ciudades inteligentes aquí hay un recuento de varias iniciativas que están consignadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en Medellín lo más destacado son la integración de las acciones de seguridad y emergencia porque Medellín ustedes si han ido hace poco vayan hace poco allá Medellín es muy bonito ustedes no pueden andar en moto corriendo por ninguna parte porque ya hay cámaras por todas partes obviamente hubiera sido mejor crear una cultura hacer este tipo de innovaciones de a poquitos pero pues como no responde la ciudadanía la forma que espera el gobierno pues los llenaron de cámaras y si ustedes van a Medellín y se pasan un rojo pueden volver a Bogotá y ya está el ticket de su de su infracción también el sistema integrado de inteligente movilidad urbana pues basado en el metro en Bogotá el Banco Interamericano de Desarrollo destaca el SITP pues yo sé que ustedes vienen todos los días en SITP y me van a decir pero bueno es el Banco Interamericano de Desarrollo ellos muchos no viven acá la iniciativa es la iniciativa es bastante interesante y las proyecciones de lo que va a hacer es algo increíble lo que pasa es que por errores de administración no se ha podido implementar como debería pero si ustedes lo ven en papel es perfecto claro que la ingeniería aversa de tomar esas cosas en papel y volverlas reales que es donde está de verdad el meollo del asunto y lo difícil y también si ustedes buscan ciudades inteligentes Bogotá aparece en todas partes por los sistemas de movilidad en bicicleta Bogotá es la ciudad del mundo que tiene más cantidad de recorridos en bicicleta y de kilómetros de bicicleta ya los vamos a ver más adelante empecemos por una de las tecnologías bases de esto el internet de las cosas ¿quiénes hay aquí de ingeniería electrónica de sistemas? como para saber listo hay algunos los que no pues les voy a hacer la introducción a esto cuando hablamos de internet de las cosas estamos hablando de un paradigma ¿qué es un paradigma? un paradigma es una metodología de trabajo ¿si? en la cual nos basamos para empezar a crear aplicaciones el paradigma de internet de las cosas está basado en tres cosas los datos el transporte de esos datos y qué se hace con esos datos los datos resulta de los sensores que tenemos de iluminación lo que les decía presión los celulares que tienen los celulares los gps todo ese tipo de datos transporte se refiere a cómo esos datos se transfieren desde donde son recogidos hasta una arquitectura que pueda recibirlos y acapararlos me refiero en este momento y en este caso a protocolos redes de celulares específicas para iniciar con lo de los datos pues miremos lo de los sensores yo quería traerles un video que no lo voy a no va a estar completamente puesto por ahí dos minuticos lo que dice este video bueno pues voy a dejar que escuchen en inglés está diciendo en una casa inteligente todo tiene sensores ¿cuánto me vale eso? no, esto inteligente tanto allá inteligente la máquina de café inteligente un montón de plata o sea tengo toda la casa llena de sensores ellos crearon este sensor que abarca aquí más adelantico está es el sistema de la reunión de sensores más grande que existe ahora en una tableta de desarrollo individual tiene todos estos de audio de vibración acústicos y lo único que hay que hacer es conectarlo a la pared aquí está la información que va recibiendo el sistema que recibe la información de esos sensores entonces mire cuando él abre la llave allá arriba los acelerómetros y el acústico empiezan a sentir un movimiento la licuadora la moledora la moledora de café no sé pronto en Estados Unidos todos muelen el café no sé y la estufa entonces miren aquí también registra imágenes térmicas entonces dirán no pues ¿qué hago con eso? en investigación ya a uno le empiezan a volar las ideas claro puedo hacer un sistema que reconoza todo eso y lo vuelva algo entonces ahí ya lo están reconociendo ¿cómo se unen varias medidas? entonces hay el triturador de basura él puede distinguir la licuadora corriendo ¿qué significa eso? ya no necesito un sensor en cada aparatico sino que una sola estación de sensado me puede decir qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo esto es de lo que ustedes van a ver en el mercado en unos 6-7 años todavía le falta un poco de desarrollo pero reconoce la ducha miren la parte interesante ¿qué hago con esos sensores? él me está censando cada vez que yo retiro una toallita de papel cuando las toallas de papel bajan la cantidad le avisa al dueño del edificio que necesita recargar eso pero no es solo una alarma lo hace desde Facebook por Gmail por correo le puede decir a uno cuánta agua está consumiendo antes que necesitaba poner un sensor dentro del desagüe de la ducha y me puede decir cuánta agua ahorrado y publicármelo en Facebook pues si les gusta este es un proyecto de investigación que patrocinó Google con dos universidades de Estados Unidos les voy a poner los créditos para que vean quiénes son estos se llaman sensores sintéticos entonces él reconoce luces la licuadora la estufa entonces para que vean que este ambiente en las ciudades inteligentes es un paradigma también pero jalona el desarrollo de muchas otras áreas esos sensores son increíbles sí pues ahorita son demos son pruebas pero lo que se puede hacer uno dice no pero entonces cómo voy a distinguir si tengo una fuga de gas pues démosle unos años y verá que alguien se va a inventar la forma en que ese cosito sense una fuga de gas una fuga de agua haga pueda llevar el conteo de cuánta agua hemos consumido en una casa solo darle tiempo y la gente desarrolla todo esto por curiosidad esos son los datos para el internet de las cosas se crearon nuevos protocolos de comunicaciones los protocolos de comunicaciones es la forma en que los dispositivos se comunican para intercambiar información ya existían varios antes TCP y IP es el que utilizan ustedes con el celular con el computador cuando se quieren conectar a internet y uno diría y por qué no cogimos todo eso y lo mandamos al mundo de internet de las cosas porque qué viene a ser internet de las cosas que mi botellita de agua se conecte o tenga un sistema que cuando esté bajando en un gimnasio me diga o haya la forma de llenarse de agua que si yo dejo en la casa prendida la estufa mi casa sepa que me fui y que dejé prendida la estufa y me pueda decir venga dejó prendida la estufa quiere apagarla esa área se llama domótica o que yo esté por la 30 esté conduciendo y me diga yo esté en moto y haya una pacarta un letrero un teleprompter que me diga o desde el casco un mensaje que me diga miren 10 kilómetros está lloviendo para que no usted no lleva el impermeable en la moto entonces pues desvíese para tal lado que no está lloviendo o hay un trancón absoluto por la 30 con 45 baje por la 68 váyase por la Caracas váyase por la séptima esas cosas para eso nace el internet de las cosas para darnos información en tiempo real del mundo y que hayan sistemas que puedan tomar decisiones con respecto a esa información entonces ¿por qué no usamos eso? porque los canales que tenemos para la cantidad de datos que vamos a usar son muy son muchos datos entonces sería como un embudo como cuando hay mucha gente intentándose conectar a la misma red wifi pues baja imagínense que yo tengo un marcapasos conectado a internet que esté con mi doctor vigilando en tiempo real como está mi corazón y justo cuando me dio un ataque todo el mundo esté aquí conectado al wifi y esté lenta a internet pues si no cumple la misión y el propósito para eso se se crearon o nacieron protocolos libres como el que ustedes ven ahí en la pantalla mqtt es un protocolo libre de transporte de información coap también esta es la referencia técnica rfc hace referencia a los documentos técnicos que van detrás de esas aplicaciones sigfox también hace eso sigfox es una apuesta de una empresa francesa que creó una red como una red celular única y exclusiva para internet de las cosas en la universidad a través de la red de investigaciones cerramos hace aproximadamente un mes un convenio con la empresa faxis que son los representantes legales de sigfox en colombia entonces si a ustedes les interesa esa tecnología pues la universidad tiene antenas aquí dentro de la universidad y tenemos los dispositivos para que hagan tesis entonces es una tecnología que está aquí al alcance de ustedes esas dos son tecnologías libres entonces las pueden usar acá en su casa en cualquier parte del mundo esta es una que se ha estado hablando últimamente que es el 5G la evolución del 4G que ventajas tiene es como tener su conexión a celular 4G que aquí en colombia ni siquiera la mayoría tenemos 4G si han visto que en el celular dice 3G y si ustedes salen de la ciudad pues se va bajando un poquito a gprs y cosas así edge aparecen algunos todavía pues no tenemos una cobertura en colombia como se debería tener para un país en vida de desarrollo pero pues ahí vamos no es mi interés pelear contra las iniciativas privadas que hacen eso el 5G me va a permitir una tasa de transferencia 10 veces mayor de 10 a 100 veces mayor que las tecnologías 4G y 4.5G eso es descargar una película de 2 gigas en segundos desde el celular una latencia de un milisegundo la latencia es el tiempo de espera que me toca tener mientras envío un paquete y se notifica el envío del paquete ese es el tiempo de latencia una banda ancha mil veces más rápida por unidad de área pues la optimización del canal hasta 100 dispositivos conectados más por unidad de área ¿a qué se refiere esto? hay una tecnología que también se llaman tecnologías low pan que son baja cantidad de potencia en redes de área local entonces esto llega también a mejorarla hasta 10 años de duración de la batería en dispositivos de baja potencia de internet de las cosas esto también lo promete Sigfox pero entre 2 y 3 años de duración de la batería una reducción del 90% en el consumo de energía de la red 100% de cobertura pues esto maneja un protocolo de banda ultra ultra baja ultra ultra narrow band lo que hacen este tipo de tecnologías es que como las señales son más pequeñitas me permiten una mayor tasa de cobertura aunque la distancia que alcanzan al final no es tan larga como las anteriores la más grande es lo que ustedes conocen como las estaciones de radio entonces las estaciones de radio pueden radiar en todo el mundo con capas que van rebotando en la ionósfera este tipo de tecnologías no permiten ese rebote no tienen la suficiente potencia entonces no tienen el área de alcance que tienen las otras y una disponibilidad del 99,999% ahora que hacer con esos datos tenemos una capa por encima entonces ya vimos la capa de los datos la capa del transporte ahora viene la capa de la analítica la analítica en el proceso de gestión del conocimiento es cuando uno ya tiene los datos los convierte en información y después de esa información genera sabiduría sabiduría es ya los procesos y marcos lógicos que nosotros podemos sacar de los datos puse tres alternativas Amazon pues Amazon los que se mueven en tecnología está presente en todas partes de este espectro Amazon tiene IoT tiene Big Data tiene un montón de cosas y también tiene costo si entonces la gente que hace eso pues ellos ofrecen unas licencias para probar porque hemos tenido compañeros que hacen proyectos productivos y dicen no yo quiero tener todo dentro de un servidor en la nube en Amazon y Amazon es muy fácil de configurar para el que sabe porque el que no sabe puede poner un bucle y Amazon cobra por la cantidad de información que uno nueve tiene instancias de información como información que debe estar a la mano información que debo tener guardada como S3 S2 se llaman así entonces el por transferir información entre sus diversos componentes esa es la forma en que cobra si uno dentro del proceso de programar todo este sistema que se llama orquestación hace mal pone mal un ciclo for un ciclo while pone algo que sea concurrente pues eso no le avisa Amazon no le avisa a uno mire es que puso un coso mal y está consumiendo muchos recursos le avisa es la factura de la tarjeta de crédito que llega cada mes y le dice usted se gastó 10 mil dólares en Amazon y uno dice uy pero cuando se da cuenta tenía mal orquestado el sistema allá adentro si les interesa ese tema pues también tenemos expertos dentro de la red de investigaciones de tecnología avanzada que los pueden apoyar con ese proceso IBM Watson es de los que arrancaron con todo este proceso de tomar la información y darle forma ellos son los del ahorita hay uno que se llama doctor Watson doctor Watson es ustedes lo pueden encontrar en internet uno lo que le da son los reportes médicos de las personas y él saca sus propios juicios médicos lo que se han dado cuenta que no es ético pero se puede hacer es que los los dictámenes médicos que tiene Watson son tanto o más acertados que un doctor en carne y hueso que ve eso solo que si uno va al médico y lo atiende una máquina pues si uno no se cura ¿quién le echa la culpa? ¿si? entonces viene la parte de la bioética y esas cosas que son importantes pero no son de esta charla K es una alternativa a una plataforma de internet de las cosas de software abierto entonces les permite realizar experimentos tienen un un software que ustedes se pueden bajar instalar en el computador y comenzar a hacer pruebas introductorias también tienen una aplicación que ustedes pueden utilizar en la nube y como es software libre tiene una licencia que les permite montar empresa con eso también tenemos gente que maneja este tema dentro de las re-investigaciones por si quieren una asesoría dentro de sus proyectos a ver para allá señor por favor ¿podría explicar un poquito del KAA y ah listo entonces KAA como ya les mencioné es una plataforma IoT las plataformas IoT tienen varias secciones la primera sección es la que recibe los datos por medio de algún tipo de capa de transporte generalmente son datos tipo REST REST es una arquitectura que me permite transferencia de información basada en JSON BSON u otro tipo de formatos cuando esa información llega bueno el primer paso de eso es que sea agnóstico de hardware que yo lo pueda conectar un Arduino y me envíe la información una Raspberry Pi me envíe la información que si yo tengo un micro le puedo meter a mi microcontrolador un código y eso me envía información si no es necesario que yo tenga alguna plataforma de desarrollo yo siendo programador tanto de sistemas de electrónica porque ahorita esa línea en ese aspecto es muy difusa pues puedo programar mis componentes mis chips para que envíen información a ese tipo de aplicaciones ellos lo reciben lo organizan y permiten mostrar la información de una forma clara y efectiva a veces jalan un motor de visualización que se llama grafana a veces utilizan su motor propio y me permite sacar estadísticas informes en tiempo real de la información y por último pues utilizar métodos de data science como son la inteligencia computacional programación de máquinas de vectores programación de lógica difusa redes neuronales dentro de esto porque como es software libre se integra de forma transparente con python y r entonces si ustedes están siguiendo esta serie de conferencias que estamos dando desde rita pues ven que también hay unas conferencias para aprender a manejar r como lenguaje de programación estadístico y python como lenguaje de programación de uso general si profe gracias es que le hago publicidad porque hay unas personas del ministerio que están siguiendo esta charla por internet saludos a todos entonces es internet de las cosas en ciudades conectadas no se ve mucho bueno no se ve nada porque la letra está un poquito difusa pero bueno les voy a demostrar un poquito lo que hace esto es mostrarme todas las áreas de aplicación que tengo en internet de las cosas desde el levantamiento de información con base en los semáforos con base en parques pero no se los voy a mostrar acá porque no se ha alcanzado a ver bonito tengo esto más explicado en una diapositiva adelante y pueden verlo puntualmente y con imágenes más grandes la otra tecnología de base que se utiliza para las ciudades es el Big Data Big Data como le quieran llamar ¿por qué Big Data? el Big Data es la evolución de lo que se conocía antes como bueno no la evolución es una ramificación de la minería de datos cuando nosotros tenemos grandes volúmenes de información pues no podemos meterlas en las mismas tablas que las metíamos antes que son tablas SQL o una arquitectura de bases de datos relacional ¿por qué? pues porque toma mucho tiempo aquí paréntesis uno de los profesores de la universidad distrital de la maestría en ciencias de la información y comunicaciones hace mucho tiempo estuvo viendo las bases de datos de de este de Interbolsa ¿qué pasaba? y porque ellos no daban unos resultados eficientes a sus clientes y el negocio se dañó porque ellos utilizaban bases de datos relacionales entonces estas bases de datos para generar una consulta hacían la consulta hoy y tenían que venir mañana por el resultado de la base de datos yo no puedo tomar decisiones gerenciales con ese tipo de información y esa latencia él les propuso que cambiaran las bases de datos relacionales por bases de datos documentales que es una forma de base de datos diferente a las demás se llaman NoSQL entonces cuando les hizo esa propuesta le dijeron listo entonces usted ¿cuánto nos va a cobrar? y él dijo no pues yo se los puedo hacer la migración les hizo una prueba las consultas se hacían en 5 segundos pasar de día y medio a 5 segundos pues es bastante cambio él les dijo yo se los implemento todo por 80 millones y uno diría uy 80 millones y cuando la gerencia vio eso dijeron no pues muchas gracias si está mejorando el proceso pero nosotros llevamos ante la gerencia ante los los líderes de la empresa pagando 4 mil millones en licencias cada año para venirles a decir ahora que vamos a utilizar software libre y que me van a cobrar 80 millones por instalarlo entonces pues no sé si ya entraba en una fase de detrimento patrimonial porque no habían tomado esa decisión antes o algo así pero pues se hubiera podido evitar el descalabro de Interbolsa o de pronto en cierta medida si se hubieran implementado este tipo de tecnologías antes ¿por qué? o ¿de dónde va a salir tanta información? para el año 2020 se espera que se hayan producido 44 ZB de información si uno dice ZB lo puse grande como para que tuviera relevancia son 44 trillones de GB eso son 6,6 pilas de iPads de 128 GB desde la Tierra hasta la Luna pero pues solo 6,6 ¿sí? esta es una de las arquitecturas de software libre más extendidas en el uso y la analítica de Big Data ¿qué es Hadoop? ¿qué es Hadoop? un ecosistema de aplicaciones entonces tengo una base que es el sistema de archivos que me permite guardar la información un framework para interactuar con ella bases de datos columnares formas de hacer consultas SQL esta información estadística con R que les mencioné anteriormente dentro de esto Mahun para hacer Machine Learning Machine Learning como los que hace como redes neuronales lógica difusa PIC que es para desarrollar scripts o si esta no la he trabajado pero es para manejar flujos de trabajo y todo coordinado desde Subkeeper estas no me atrevo a mencionarlas porque no las he utilizado pero Flum para hacer un colector de logs y Scoop para manejar el intercambio de datos solo de manejar a un nivel más bajo aún entonces esta es la parte que viene con con las herramientas que nos permite el Big Data hay otras pero son de pago como Spark para ciertas aplicaciones dicen que Spark es 10 veces más rápida que Hadoop pero pues depende de la aplicación particular Apache Spark herramientas pues bases de datos documentales como MongoDB herramientas para realizar programación estadística como R o programación de propósito general como Python estas son las herramientas que tienen que conocer bien si se quieren dedicar a todo este área del Data Science ahora si empecemos con los datos puntuales no me voy a pasar de lo que les había dicho hay una agrupación en Latinoamérica que se llama La Network ellos hacen textos escritos sobre los avances de ciudades inteligentes a lo largo de Latinoamérica ellos ponen de referencia a Puebla como el barrio más inteligente hasta el momento de Latinoamérica entonces ustedes pueden entrar a barriosmarpuebla.com.mx y encontrar todo este tipo de información y ellos dicen el nuestro es un barrio inteligente aunque Puebla no es un barrio como nosotros lo conocemos es como una soacha o si no por la diferencia o tipo de economía sino porque es como un municipio anexo tienen 12.000 metros cuadrados de barrio smart que es lo que mide Puebla 124.000 habitantes 3.500 metros de ciclovía pues cuando uno quiere poner un número y quiere que suene grande pues le pone todos los números 3.500 aquí en Bogotá tenemos 392 kilómetros de ciclovía esa es como la de los domingos que se abren vías diferentes ciclorrutas que son las las que están todo el tiempo son 41.26 kilómetros pues sería como poner 41.260 metros Medellín Medellín tiene también un sistema con 120 kilómetros de ciclovías también como cuando ellos hacen espacios en los cuales se cierra la ciudad este es el que ellos muestran con esos y esos son los indicadores de ciudad inteligente que ellos muestran tienen esta parte que esto si no está en ninguna otra parte de Latinoamérica que es el plus que tienen y lo que hay que darles todo el mérito dentro de Puebla hay un barrio que este si es como una localidad más chiquitica que se llama Atlisco ellos dicen que es el primer barrio smart de Latinoamérica pues aquí hay unas iniciativas manejadas por que ya vamos a ver más adelante por otras universidades que han desarrollado espacios inteligentes dentro de Bogotá es una célula integral de soluciones colaborativas que busca impulsar el turismo movilidad peatonal y ciclista el desarrollo económico y crear espacios de convivencia para sus habitantes es un mapa ¿en qué está hecho el mapa? en Google no Google sino en en Open Street Maps es libre no es apoyado por el gobierno de allá o sea me imagino que si hubieran tenido apoyo gubernamental hubieran llegado a ser el doble o el triple de lo que tienen pero podemos ver toda esta información que está a la derecha ahí dice infraestructura urbana escuelas gasolineras estacionamientos casetas soluciones smart que se ubican solo el eje el de soluciones smart para que vean cómo se visualiza es ese 4 en gris que está ya en una bolita el de gestión medioambiental es el que me crea todos estos mapitas de calor que son muestra de calidad del aire CO que es óxido de carbono ¿sí cierto? ¿sí? muestra de calidad del aire CO2 que es es no porque es azufre ¿no? ¿no? bueno CO2 acá esto sí la muestra de calidad del aire de PM2.5 PM es material particulado entonces así me la sé 10 y 1 entonces ahí le deje estas incluidas esas barritas que se ven allá a la izquierda son los indicadores de gestión de movilidad que maneja el que maneja la plataforma que son el nivel de servicio histórico entonces me muestra cuál es el servicio por por zonas dentro de esas dos barritas la velocidad en tiempo real y miren lo que aquí es la diferencia la diferencia entre estos procesos de ciudad inteligente y lo que manejamos actualmente es la misma diferencia en que ustedes entren a una estación de Transmilenio y para saber dónde está la ruta ustedes para dónde van una muchacha o un muchacho les dé un tiquete y les diga por favor deposítenlo en la estación que se va a bajar ¿sí? entonces ese es el proceso como se o yo hasta cuando usaba Transmilenio ¿sí? no lo uso porque ahora uso buceta ¿sí? porque me mudé pero entonces así era como levantaban la información para hacer la planificación de rutas ¿qué tan diferente? que no sé si sea la intención que tiene el gobierno ahora instalar dentro de las estaciones wifi poner un portal cautivo como el servicio de internet que les ofrece gratuitamente Rita a los investigadores de pregrado de maestría un portal cautivo usted abre y se conecta a internet mientras va en su Transmilenio y lo que hace esa conexión es verificar usted dónde se subió y dónde se bajó por medio de su GPS cuando usted termina la ruta al final del día usted ya tiene en un sistema toda la información articulada sistematizada para sacarla y poder hacer el pronóstico de rutas ahorita el alcalde salió con con la noticia de que se está instalando wifi en todos los buses de Transmilenio yo espero pues que si no es para eso le den ese uso porque si sería bastante interesante porque Transmilenio no creo que sea un sistema que este si no le voy a hacer publicidad al alcalde debería ser metro subterráneo pero Transmilenio es un sistema que nosotros tenemos problemas más por el desorden que hay al interior que por el modelo y como está como está desarrollado obviamente hace muchos años debió haberse metido un metro por la Caracas que era el sitio que más manejaba gente de toda la ciudad pero pues ya que tenemos Transmilenio optimicémoslo ustedes los que sean ingenieros los que sean del área ambiental los que sean del área social pues todos nuestro deber es mejorar ese tipo de cosas hacerle la vida un poquito más fácil a los que vienen detrás de nosotros que tenemos también índices de exceso de velocidad histórico y congestión histórica digamos en ese barrio ya pueden poner el letrerito que dice no se meta por aquí porque está congestionado entonces desplace toda esa capacidad de carga a otra parte o modificar los semáforos para darle prioridad a la parte que está congestionada si la parte que está libre no está tan llena pues yo creo que ese es el propósito del nuevo sistema de semáforización que se está metiendo es para allá esta tampoco se ve mucho pero pues en la página de ellos la pueden encontrar estos son los servicios que ellos ofrecen ofrecen seguridad en movilidad ciclista y peatones en esto la universidad tiene un gran desarrollo hace un año se graduó la primera doctora en ingeniería de la universidad el doctorado en ingeniería es nuevo entonces hace un año se graduó la primera doctora la profesora Linsay el tema de trabajo de ella fue los peatones y cómo se modelaban peatones por medio de agentes esto es algo que se conoce como teoría de la complejidad entonces ella ya modeló en varias partes dentro del grupo de investigación de ella el movimiento de los peatones si les interesa este tema pues es la profesora Linsay Álvarez es la que yo sé que estaba liderando ese tema acá mejor calidad de vida atracción al turismo mejoramiento de vialidades conectividad sigamos poquito más adelante esta es la extensión del barrio pues tienen sistema de alertas sísmicas esto pegó muy duro ahorita en México porque está temblando de una forma bastante bastante seguida con bastante frecuencia videovigilancia contenedores contenedores de basura que le estos no son todavía para separar por medio de reciclaje pero los contenedores allá tienen unos sistemas que indican que tan llenos están en todo el tiempo entonces cuando un contenedor está lleno manda un mensaje a la central que dice mire ya estoy casi lleno por favor vacíame entonces con esa información de toda la ciudad lo que hace la central por medio de unos procesos de inteligencia computacional es generar como el carro tiene que hacer el transporte para recorrer eso ¿qué hace eso? optimizar recursos optimizar gasolina optimizar tiempos de los trabajadores y siempre se mantiene de una forma de una forma constante el servicio señales bancas ecológicas corredores esto se los voy a mostrar más adelante con los ejemplos esta es la ciclorruta que ellos tienen conecta a una universidad con el paso central ¿cuál es el camino para desarrollar proyectos de ciudad inteligente? pues bueno tiene varios procesos el liderazgo el liderazgo en este tipo de regiones son los que países como Colombia que están buscando su afiliación a la OCDE pues manejan a nivel de desarrollo una triple hélice que esta es propuesta por la OCDE que es la organización de comercio de varios países que manejan la mayor cantidad de comercio del mundo la triple hélice una de las hélices es la academia otra es el gobierno y otra es la empresa privada entonces si ustedes quieren conseguir rubros para que les paguen por investigar generalmente ahorita desde hace un año lo que está haciendo la nación es que los proyectos que saca dice listo yo le patrocino su investigación pero usted tiene que ir de la mano con una empresa privada ¿para qué? pues porque ellos ya saben que los desarrollos que se hacen dentro de las universidades son muy buenos prototipos pero que las empresas privadas son los que saben cómo tomar ese prototipo y volverlo un producto de consumo entonces por eso es que quieren hacer esa interacción formar un buen equipo participación ciudadana pues porque son los ciudadanos al final los beneficiados de todo esto diagnóstico de las necesidades la tecnología que vamos a usar el financiamiento acá en Colombia le meten mucho dinero a eso ténganlo en cuenta si ustedes quieren de verdad vivir de este tipo de procesos de este tipo de productos hay muchas fuentes de financiamiento ustedes se meten a la página de la presidencia de Colombia y hay todo el tiempo cursos convocatorias ustedes por ser miembros de la universidad distrital ya tienen cuenta en Renata que es la red nacional de tecnología avanzada que está unida con la red de Latinoamérica que es red clara que les ofrece un colaboratorio donde todo el tiempo salen oportunidades para irse a obtener fondos o simplemente acérquense al CERI el CERI es el centro de relaciones interinstitucionales cada año salen más o menos 150-200 oportunidades para ir a hacer cursos en el exterior muchos de ellos apoyados y muchas veces se quedan vacíos porque la gente no le interesa o no está enterada o no hacen los procesos asociaciones con la como les dije la triple hélice plan de acción hacer proyectos pilotos ejecución métricas y continuidad ahora sí vamos a ver qué se está haciendo qué implementaciones y qué ideas pueden tener para sus proyectos ¿alguna duda hasta acá? ¿o todo está quedando muy claro? ¿o no está quedando nada claro? los que te mostré eran en México Puebla y el otro es Texclicaca algo así es que los de México tienen mucho mucho ¿cómo se dice eso? patriotismo y ellos tienen permeada la historia de México en todo lado ah bueno para los que están viendo por el servicio de streaming el compañero preguntó ¿dónde era la ubicación y cómo se llamaban los barrios donde se hicieron las ciudades inteligentes? señor ¿alguien iba a hacer otra pregunta? señor ah bueno entonces el compañero pregunta que lo de Renata entonces les voy a contextualizar ¿algunos han escuchado hablar de Rita? ¿sí? pues porque nosotros hacemos publicidad por todo lado entonces de pronto lo hayan visto Rita es la red de investigaciones de tecnología avanzada de la universidad distrital nosotros somos de toda la universidad no solo facultad de ingeniería tecnológica medio ambiente nacimos como una estrategia de que los proyectos de investigación de las otras facultades tuvieran un soporte tecnológico ¿cómo? y en primera instancia trayendo redes académicas las redes académicas son un internet que va paralelo al internet comercial que lo utilizan solamente investigadores entonces de pronto lo hayan escuchado el más conocido es el de Estados Unidos que se llama Internet 2 entonces es una red de conexión un canal dedicado únicamente para investigadores nosotros desde Rita damos la conexión a esa misma red en Colombia que es Renata la red nacional de tecnología avanzada ellos entre este servicio de conectividad digamos si ustedes están aquí conectados a la red de Rita y quieren hablar con un investigador que está en Europa pues lo hacen como estar con una persona aquí al lado con unos canales de comunicación gigantescos no les digo la cantidad técnica exacta porque se me escapa pues les estaría diciendo mentiras pero es bastante poderoso el canal Renata aparte de ofrecer la conectividad ofrece servicios que integran investigadores integran grupos de investigación y unen a Colombia con esas mismas redes académicas pero en Latinoamérica que se llama Red Clara entonces es una red de investigadores que está por toda Latinoamérica Red Clara nos conecta ya con la de Estados Unidos que es Internet 2 con la de Europa que es Jeanne con la de África que es Ubuntu Ubuntu y hay una la de Asia que es APAN APAN Napanet entonces eso es lo que hacen las redes académicas y pues como uno no puede estar todo el tiempo uno tiene el área de conectividad pero también tiene que ofrecer servicios pues hay muchos servicios entre ellos el colaboratorio de Renata que lo que hacen es que me dan un espacio como investigador para que yo acceda a becas a comunicaciones con otros investigadores a tener videoconferencias si ustedes están desde su casa y quieren tener una videoconferencia con 15 o 20 investigadores en otras partes pues ustedes como estudiantes de la distrital pueden abrir su canal y poner su conferencia ahí desde su portátil en su casa si, si quedó resuelto al lado listo ¿otra duda? entonces voy a continuar ya al final me cuentan si hay más ahora si vamos a pasar a la parte de los proyectos en España España es el país del mundo más avanzado en ciudades inteligentes ellos se han dado la tarea de normalizarlo regularizarlo tienen allá como el Icontec de allá se llama Anaenor se me pasa es así similar no es ese pero es ¿cómo es? Aenor ellos tienen ya las regulaciones de ciudades inteligentes no son libres como en Icontec toca pagarlas pero pues son bastante bastante importantes ellos definen la innovación urbana en siete campos principales retomar la ciudad la ciudad nosotros como persona interactuamos con la ciudad formas de movilidad alternativa listo formas de movilidad alternativa pues es como nosotros interactuamos y nos desplazamos por la ciudad ciudad adaptativa como la ciudad cambia en torno a mis necesidades ciudad sostenible pues como la ciudad se hace sostenible definiendo sostenible como la reducción de los métodos de la cantidad de energía que demandamos del sistema identidad y turismo pues cosas para apersonarnos de la ciudad y vender esto a los demás ciudad saludable pues la ciudad es mi gimnasio y Smart Economy o Economía Inteligente que es la administración electrónica de los bienes primero retomar la ciudad en retomar la ciudad hay varias iniciativas dentro de Bogotá muy reconocidas a nivel internacional como es la peatonalización de la séptima entonces la peatonalización cambió la dinámica urbana alrededor de la séptima los concursos en los cuales yo puedo hacer parte de la de la dinámica de la ciudad este es uno que está abierto se llama Rally Colombia lo abrió Transparencia de la República ¿qué hace Rally Colombia? entonces ustedes se inscriben y escogen una parte donde estén ejecutando una obra si ustedes se han dado cuenta pues ahorita los puentes se están cayendo en Colombia entonces lo que quieren es que mucha gente se haga veedura de estos procesos entonces ellos tienen varios que dicen mira hay construcción en tal lado tal lado tal lado tal lado generalmente vías y dicen usted inscríbase vaya y hágale veeduría tome fotos si tiene un dron pues vuélelo si no tome fotos haga un blog y a los mejores los mandamos a que publicen las obras lo que realizaron en una conferencia internacional en Europa entonces es una forma de ir motivando a la gente para que allá vaya haciendo interventoría a los procesos aquí abajo tenemos unas bancas que se empezaron a utilizar en Amsterdam mucho más largas y generalmente las bancas tienen espacio para tres personas después del almuerzo se sientan en una banquita y si son tres que somos gordos pues no cabemos pero aquí lo que hicieron fue empezar a hacer las bancas más largas para fomentar que la gente se sentara una alrededor de la otra y comenzar a cambiarle la cara a la ciudad entonces más adelantico tenemos atrás ah bueno aquí dentro de Bogotá tenemos una página que se llama mapas.bogotá.gov.co entonces ustedes ya encuentran información no es que dentro de mis materias me están pidiendo que maneje información propia de Bogotá para solucionar algo entonces ya tenemos set de datos de economía deportes cultura comercio ambiente y agricultura el punto que falta en Bogotá es como que una entidad reúna todos estos datos debería ser el IDECA que pues me imagino que estará haciéndolo en el IDECA trabajan muchos ingenieros catastrales desde la universidad entonces ya deben estar innovando en eso tienen que reunir todos estos datos y ponerlos a consideración de la comunidad porque es la comunidad la que es el motor de innovación de todo esto es ya la política de datos abiertos entonces en esto ya de retomar la ciudad tenemos ciudades a escala humana reparación de ciudades parqueaderos y transparencia y participación que es lo que estábamos viendo actualmente los datos abiertos de las ciudades no están organizados ustedes pueden solicitarlos y muchas veces toca pasar una carta o una solicitud pero si uno pudiera descargar de forma gratuita esto como en otras partes del mundo pues podría uno desarrollar sus proyectos de investigación con una forma mucho de una forma más transparente también las hackatones forman parte de este tipo de espacios entonces hay una página que se llama hackaton.com que busca todas las hackatones que hay en el mundo puede filtrarlas por Colombia estas fueron las últimas de Colombia del año pasado ¿qué son las hackatones? son espacios en los cuales se pone un reto y ustedes duran dos días encerrados en un sitio solucionando ese reto o programando o haciendo hardware o dando ideas haciendo un pitch de negocios cosas así entonces hubo una que fue la del café esa la abrió Zenicafé y decía bueno ¿de qué forma puedo optimizar la recolección de café en el país? les dieron un recurso un rubro a los ganadores esta Tadhag Popayán pues es una Tadhag que es una hackatón global que resuelve problemas globales OpenIDEO Bogotá esta no tengo idea de qué era pero está entre las últimas estos que están acá son unos miembros del equipo los que les digo que son los que trabajan blockchain en la universidad ellos participaron el año pasado o eso fue a principios no el año pasado en el Innova 6K el Innova 6K es un espacio que buscaba buscaba encontrar las soluciones más innovadoras y ellos como saben blockchain pues ahora todo lo que lleve blockchain está de moda entonces fueron con una solución para un problema basado en blockchain son muy ¿cómo se dice? ¿ásperos? son muy tesos muy buenos muy duros en su trabajo y pues son estos dos ellos no querían que pusiera la foto ahí pero pero pues yo fui el que hizo la presentación entonces acá tenemos una que está abierta si ustedes se quieren meter dice que el premio va a ser un premio sorpresa y otras cosas de premio ¿cuál es la idea? ¿ustedes se acuerdan que hace un tiempo salió en Facebook unos videos que mostraban que un niño recibía una comida le tomaban una foto se la daba el que estaba atrás iban haciendo fila y cuando iban a ver era solo como un patacón y un agua de panela pues eso ese programa se llama no ese programa se llama APC creo que se llama que es el programa de alimentación escolar entonces no es APC es A-E-C A-E bueno ¿qué pasa? transparencia se acuesta a jacatón que se va a realizar de este sábado de este viernes en 8 ellos dicen miren nosotros tenemos nuestras bases de datos y tenemos las bases de datos que están en el programa de Mintic de datos abiertos utilícelas para solucionar el PAE para solucionar ese problema el programa de alimentación escolar el PAE así se llama entonces la idea es que uno con esa información pueda generar un programa o un análisis o algo basado en R un pitch para tomar esa información y mejorar los índices de atención a los estudiantes pues porque como ustedes ya vieron eso fue el boom hace unos meses en las noticias porque se están robando la plata de los niños entonces pues si nosotros desde las universidades no solucionamos eso no van a ir los políticos a solucionarlo entonces el que esté interesado está bastante interesante ya pueden ir verificando las bases de datos y presentarse es esta misma las postulaciones finalizan en dos horas y 34 horas nada es que le recorté la fecha de los días pero todavía se pueden inscribir otra de las alternativas es la forma de movilidad alternativa están allá entonces ¿en qué se divide? caminos inteligentes que es como esto que tienen aquí abajo esto es en Reino Unido algunos caminos tienen unos sensores que van subiendo y bajando y van generando energía para alimentar las luces eléctricas que están alrededor de los caminos entonces ¿qué hago? yo voy en mi carrito andando y estos sensores generan energía y van aumentando la incandescencia de las luces que están más adelante entonces es bonito e interesante estas son imágenes tanto de la ciclovía como el programa de bicicletas que tiene la la alcaldía esos son los puntos revolucionarios de lo que se ha hecho en Bogotá entonces la digitalización del transporte ya les voy a mostrar otra aplicación con esto esta es una de las cosas que a mí me parecen geniales lo que hace la gente con iniciativa esto se llama Vico ¿si la han usado? ¿o la han escuchado? yo me enteré la vez pasada que fue día sin carro y Vico ofreció como que iba a duplicar los Vico ¿cómo funciona? si yo tengo una bicicleta y yo ando en bicicleta con la aplicación la pongo y por cada kilómetro andado me dan una moneda que es un Vico un Vico esto se lo inventaron aquí en Bogotá lo han implementado en más de 16 ciudades en el mundo estas son las más representativas Vancouver Bogotá y México City ellos hablan de una reducción de la generación de carbono cuando ustedes llegan a algún ministerio ambiental y dicen yo tengo un plan o un proyecto que reduce tantas toneladas de carbono eso a ellos les huele a dinero porque a nivel internacional los países que contaminan como Estados Unidos y China pues sacan un dinero muy grande todos los años y hay organizaciones que los distribuyen entre los países entonces ellos tienen derecho a una cuota de contaminar basado en cuanto dejemos de contaminar por acá ese es el negocio de los países grandes contaminar y que nosotros descontaminemos no sé si este bien o este mal pero pues así funciona el sistema los vicos cuando ustedes van andando ellos se generan van generando vicos y lo pueden cambiar por algún tipo de servicio que esté afiliado con ellos cuando ustedes ponen la parte de Bogotá hay más de 200 establecimientos que aceptan vicos la que está más popularizada es el helado doble en crepes entonces con tantos vicos no sé cuántos porque no he llegado hasta allá porque en la moto puse a andar eso y se dio cuenta que iba en la moto ¿sí? él sabe que van en bicicleta entonces yo la puse a andar y no he llegado a eso pues porque lo usé ese día y no es que salga seguido a montar en bicicleta pero entonces el producto más demandado dentro de la aplicación es el helado doble en crepes entonces si ustedes se van y se vienen a la universidad en bicicleta pues sería una buena opción para el domingo ir con su novio o con su novia y ya no tiene excusa ¿sí? si no se está gastando esos vicos con ustedes se lo está gastando con otro lo que vemos aquí en forma de movilidad es otra de las empresas de Elon Musk si Elon Musk es esa esa persona esa historia es bien conocida un empresario sudafricano que creó una empresa después creó Paypal la vendió se hizo millonario los amigos de él los parceros con los que él programaba hizo la empresa se conoce como la mafia Paypal de ahí salió el creador de Linkedin el creador de Youtube ¿sí? todos se volvieron millonarios ese es un equipo de trabajo muy sólido él empezó a botar ideas así por por Twitter le gusta el escribir entonces él bota un tweet y tiene de una vez como 100 mil replis es súper conocido dentro de la comunidad y empezaba a botar ideas así como me dio X para tomar esas ideas y darle forma creó esa compañía que se llama The Boring Company pues la compañía aburrida o también en inglés boring puede referirse a Bored que es de excavar pero pues a mí me gusta más la compañía aburrida porque es para lo que el man hace en sus momentos cuando está aburrido entonces una vez iba él manejando por Boston y había un sitio de tráfico y dijo debería yo mismo hacer un túnel y poderme ir hasta el trabajo por medio de esa red de túneles y llegar mucho más rápido presentó este diseño no tengo el video ahí porque se me pasó pero ustedes lo pueden encontrar en internet Elon Musk medios de transporte o túneles entonces la animación muestra que él va en el carro llega a una parte salen dos arandelitas del piso y cogen el carro y lo bajan a un nivel subterráneo y lo empiezan a llevar a 200 kilómetros de hora por el subterráneo y uno dice no pues pues sí muy millonario y muy volado y todo lo que uno quiera ya la alcaldía de Boston le va a patrocinar la mitad de la implementación del proyecto entonces ya están allá está la tuneladora con la que piensan hacer esos túneles entonces interesante aunque más interesante los vicos le podemos quitar el cosito de Windows por favor aquí también tenemos la parte de ciudad adaptativa oficinas al aire libre más allá de los espacios urbanos mobiliarios flexibles esto puede ser la panacea para nosotros como ingenieros como todo lo que hemos mostrado o para diseñadores porque es rediseñar la ciudad en las necesidades urbanas entonces allá vemos una sillita que se recarga de energía solar cuando es de día y de noche la libera ¿para qué? para que la gente vaya, lea eso genera seguridad dentro de los parques digamos muchas veces los parques uno no pasa por la noche porque de pronto hay gente que no está ahí con intención de hacer deportes y no va a hacer daño entonces este tipo de cosas mejoran los espacios urbanos aquí hay una oficina ese sí es un prototipo de oficina en Estados Unidos aquí pusieron la idea de poner iluminación LED en los espaldales de las bancas si la idea es como minimizar las cosas que hay dentro de las ciudades entonces tengo un montón de bombillas pues no volvamos la infraestructura y los servicios unamosles bombillas este es uno muy bonito ponen sillas donde quieran entonces no en el parque Simón Bolívar ahorita hay mucha gente y no tienen donde sentarse y no queremos que se sienten por ahí en el pasto porque hay zonas que se pueden dañar y ya lo están haciendo entonces en las zonas que quiero proteger cerca es una silla con dos correas dependiendo la cantidad de gente le pueden poner la silla y la gente no va a dañar el mobiliario y la infraestructura de la ciudad y de los parquecitos allá arriba no se ve muy bien pero es un nuevo pavimento que están usando en en Londres que es un pavimento que toma energía por el día de la luz solar y lo refleja por la noche entonces la gente camina como estar caminando en polvo de estrellas pues así dice no es que yo sea todo romántico pero sí polvo de estrellas aquí vemos un sistema de iluminación adaptativa de Francia entonces las luces de los parques se encuentran siempre al 20% de capacidad eso nos permite mirar y las cámaras hacer el registro de lo que tienen que registrar cuando va pasando la gente se activan y se van al máximo entonces le ha generado un ahorro al ayuntamiento es allá al gobierno en varios miles de euros aquí abajo tenemos también un sistema que se está implementando en este momento en Francia que tiene están los chutes de basura que están en las calles normales estos sí tienen la parte de reciclaje entonces tienen una especie de succión que el camión puede estar digamos puede haber una red por barrio entonces están los contenedores de basura la gente echa la basura cuando están llenos en un extremo del barrio el carro de reciclaje el carro de que recoge recolección se conecta a esta red de túneles y succiona y todo el barrio fue recogido en 10 minutos entonces es una alternativa viable y que se está haciendo en un barrio en Francia aquí a un nivel más general pues tenemos los muros verdes esto en Transmilenio cuando inició era muy bonito ver esas maticas sobre la sexta no sé si la hayan visto los que andan en Transmilenio ahorita uno pasa y pues ya no están verdes ni bonitas eso necesita un cuidado y como que se descuidó la alcaldía con eso este es un sistema que me parece súper interesante es una alarma de seguridad que funciona por un peso entonces esto es en no recuerdo en Francia ahí dice es un proyecto desarrollado por el CEA Francis Automatic Energy entonces el sistema de energía de Francia hay muchos parques como y eso es una problemática de Colombia hace un mes se fueron unos estudiantes de la Universidad Nacional al parque el parque de los nevados el nevado de Santa Isabel creo un nevado súper bonito pero tiene zonas para subir que sólo pueden subir los expertos en el tema los alpinistas ellos de arriesgados se fueron por allá por uno de esos senderos y se perdieron y uno se murió que crueles como que se murió y se ríen pues se murió ¿qué proponen allá? hay una forma de generar energía pues por el movimiento ¿sí? esos cursos de física uno la transformación de la energía y todo este proceso entonces cuando esto tiene una pesita que está sobre una base y está muy adentro metido en el bosque cuando un senderista expedicionario se pierde puede buscar uno de estos que están distribuidos por el bosque suelta la pesita la pesita cae y con la energía que genera esa pesa se genera una señal de alarma que va a un centro de control y así lo pueden ubicar entonces eso si hubiera habido en el nevado se hubiera salvado ese man aquí a la derecha vemos una iniciativa que se está desarrollando en Argentina este es un prototipo dentro de esto allá arriba se ponen los desechos orgánicos los desechos orgánicos por medio de un proceso de descomposición y mezclado con unos químicos se va transformando en compost que es abono y eso sirve para mantener estas maticas que están a los lados pues funcionando me parece súper interesante este proyecto porque muchas veces uno no sabe qué hacer con esos residuos orgánicos de la casa porque eso es lo que le da el mal olor a las basuras los lexiviados y todo ese tipo de cosas en Doña Juana lo que hacen es que ese tipo de residuos generan gas metano generan bueno generan un gas si es gas metano y el gas metano se puede refinar y ser gas natural entonces eso es lo que se llama un biodigestor anaeróbico entonces es una de las formas en que se va desarrollando esta tecnología hacia allá ya casi voy a acabar y todavía queda tiempo en identidad y turismo pues esto es una yo no he visto si yo crecí toda mi vida en el sur y no he visto esto este es el barrio Los Puentes El Río de la Vida se llama hasta ahora pintaron todas las casas si hay mucha gente que dice no pero es que están pintando la fachada pero la problemática social está después eso no sirve pues tenemos que ir avanzando de a poquitos si sistemas e iconos urbanos como la Torre Colpatria o como las nuevas obras de de pintura que hay los que viven por la 26 y cohen Transmilenio por la 26 eso es un gustazo o sea cuando uno cuando uno llega con un extranjero lo recoge el aeropuerto hasta prefiere llevárselo en Transmilenio y uno le va mostrando los grafitis porque eso no está en ninguna otra parte del mundo y que sean pinturas así como bonitas como cuidadas como creadas es supremamente interesante también aquí tenemos lo de explorar la ciudad entonces tal vez algunos de ustedes hayan visto Cívico Cívico es una de estas alternativas de ciudades inteligentes de conocer la ciudad y explorar la ciudad Cívico le manda usted un correíto a veces mamón cuando uno no tiene tiempo que le dice mire usted puede hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa y se puede distraer haciendo estas cosas lo que uno no sabe muchas veces es que detrás de Cívico hay toda una plataforma que hace que la gente almacene información urbana cómo funciona eso ustedes se meten a la parte de Cívico de acepto el reto creo que se llama entonces Cívico le dice usted por cada hoy vamos a levantar información de montallantas por cada montallanta que usted tome la foto vaya y ponga la dirección tome una foto del dueño o algo así con lo que alimentan estas bases de datos le vamos a dar 10 eso se llama 10 puntos o 100 puntos o 1000 puntos bueno 1000 puntos no 10 puntos o 100 puntos o así entonces digamos esta es una de esos planes súper interesantes que ellos ponen digamos a mí me gusta salir a los cerros orientales a caminar entonces uno puede saber cuándo van a haber policías porque muchos sitios no son seguros entonces él le dice no mire este fin de semana puede ir hay cuatro caminatas gratis a los cerros orientales entonces ya uno sabe que allá hay policías y uno puede ir a caminar pero es bien un poquito de lo que les quería decir cuando uno empieza a subir esta información a Cívico le van dando puntos y ustedes van a la parte de redimir mis puntos esta es la que más se usa por 6667 puntos ustedes tienen un bono de 100 mil pesos en el éxito hace un año salió en la noticia que había gente que vivía de esto había gente que se podía hacer entre 3 millones y 5 millones al mes aceptando los retos de Cívico cambiándolo por puntos en el éxito en Carrefour en varios sitios o para ir a comer en la buen creps ah bueno esta es la parte de Ciudad Saludable esto pues los que les gusta el ejercicio uno no necesita ir a un gimnasio hacer ejercicio se necesita solamente disciplina que es pues lo más difícil pero aquí hay unas alternativas para la tercera edad y esto es una de las cosas que van a generar mucho dinero en el futuro la mayoría de la población mundial está envejeciendo y envejece en más medida que se generan nuevas personas por eso también los problemas con las pensiones y otro tipo de cosas toca diseñar servicios para los viejitos si porque o van a estar pensionados o van a tener hay viejitos que tienen mucho mucho dinero pero pues no tienen nadie que cuide ellos y nadie que les ofrezca servicios no es que ustedes ahora en el periódico y haya empresas de no sé viajes para viejitos y cosas así para viejitos entonces los que empiecen a manejarse en estos sectores van a encontrar un buen nicho poblacional también las mejoras en el entorno pues son este tipo de parques que se generan hay iniciativas en el mundo donde la misma ciudad para movilizarse implica ejercicio físico implica desplazarse de ciertas maneras y hacer ejercicio mente sana en cuerpo sano la economía inteligente pues la plataforma que les mostraba de datos abiertos nos brinda una primera aproximación a eso también administración electrónica y desarrollo de economía local estos son como los mercados campesinos ahorita hay aplicaciones como Comproagro donde ustedes pueden comprar el mercado de un campesino con anterioridad para que él no tenga que preocuparse en tener que sacarla y mirar a quién se la vende mientras está perdiendo la cosecha aquí en Fitpal esta es otra que me pareció bastante curiosa es una suscripción que ustedes pagan creo que de 100 mil de 120 mil pesos al mes y tienen acceso como 50 o 60 gimnasios en Bogotá entonces uno dice no es que a mí me gusta el body tech o a mí me gusta tal bueno ahí ya hay como 40 o 50 que pueden escoger y bastante interesantes todos listo en economía inteligente también hay una fundación que es una fundación como empresa aquí en Colombia que se llama Fundefir Fundefir es la fundación para el desarrollo financiero rural lo que ellos hicieron fue coger un paquete de soluciones financieras y le dicen a usted como campesino arme su propio banco entonces usted ya se desliga del sector financiero y para qué se utiliza esto para hacer créditos de pequeños montos entre gente conocida la plataforma que les mencionaba de Comproagro entonces ahí ustedes pueden apoyar los campesinos lo que pasa es que estuvimos haciendo un estudio hace unos meses y uno de los principales problemas que encontramos con el medio el medio agrícola es la fase de transporte no porque no haya quien vaya y sea el intermediario y les compre la cosecha y se devuelva la cosecha sino porque hay ciertas personas que le compran a los campesinos por precios muy bajos y cuando llega otra persona a darle más más por su cosecha pues lo desaparecen si es como una mafia entonces que hace esto empoderar al campesino él dice no es mi cosecha y pues si usted quiere venir pues me la compra lo que yo la vendo o yo mismo puedo ir a llevarla entonces estos son herramientas de desarrollo social esto es un caso de estudio ahorita hay un profesor dentro de un grupo de investigación aquí en ingeniería que está desarrollando un marco de trabajo de ciudades inteligentes esto es algo parecido es en Japón maneja seis líneas de trabajo que son el gobierno la integración de infraestructura la sostenibilidad las iniciativas urbanas los redes de personas o colaboración entre personas entre interesados servicios de innovación y acceso urbano abierto entonces qué es todo esto son las mismas perspectivas que ya habíamos visto esta es una plataforma que propone Telefónica en España con base en lo que han hecho en España que es como lo más avanzado que tenemos entonces de base ellos proponen los sistemas y los sensores un Data Broker que es una capa de intercambio de información entre los sensores y Big Data y Analítica y las formas de verlo datos abiertos o en Dashboard o en Indicadores los que estén interesados en la parte técnica pues esta es cada una de estas casillitas chiquiticas son proyectos diferentes entonces redes sociales proyecto diferente si no es tema hasta ahí otros sensores redes de sensores aquí después esto viene por los medios de comunicación que les decía redes MQTT Coop etcétera 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 cada una de esas capas equivale a un nivel de arquitectura cuál es la idea como universidad como nosotros como red de investigaciones que si hay gente interesada digamos me gustan los repositorios el Data Warehouse pues entonces hagamos un proyecto eso integremoslo a los proyectos que tenemos como una pequeña cadena cada eslabón nos va haciendo más fuertes entonces estas son las líneas de trabajo que tenemos ahora mencionadas ahora sí vamos a ver las áreas principales si ustedes quieren hacer desarrollos en esto qué va a influir y qué no va a influir o qué son las necesidades primarias esto es una recopilación de más de 150 expertos en ciudades inteligentes en el mundo generalmente en Europa y Norteamérica entonces ellos dicen que los retos que tenemos ahorita en Ciudad Inteligente en cuanto a movilidad tienen que enfocarse en transporte público gestión del tráfico y gestión de flotas el resto ya son un poquito secundarias que son el parking vehículos eléctricos y el control de peajes y en cuanto a no sé por qué le apunto allá pero es ahí en cuanto a sostenibilidad lo que hay que solucionar es abastecimiento energético reducción de emisiones gestión de residuos gestión de recursos naturales gestión medioambiental en cuanto a seguridad emergencias seguridad en el transporte ciberseguridad protección patrimonio infraestructuras localización de personas y videovigilancia en salud teleasistencia eso está desarrollado hay varias empresas que han salido a la universidad en teleasistencia gestión de la demanda asistencial es generalmente la gente que va a contratar enfermeros enfermeras usa redes sociales para contactarlas o aplicaciones específicas historia clínica digital esto es uno de los dolores de cabeza de Colombia la historia clínica digital la universidad ha intentado hacer proyectos de eso desde hace unos 10 años y en todo no le ha ido muy bien porque hay cuatro formatos de historias clínicas y cada hospital utiliza el que le da la gana eso no lo regula la secretaría de salud ni el ministerio de salud entonces ponerlos a hablar a todos de acuerdo ha sido una labor titánica prevención y alertas sanitarias en cuanto a la economía pues el aprovechamiento de los recursos de la ciudad ya hay recursos que se están desaprovechando el reciclaje es un recurso las basuras son un recurso solo que hay que hallar la forma para organizarlas no hay que ser como como esas empresas de hijos de expresidentes que empiezan a jugar con los datos para recibir beneficios de este tipo de cosas sino hay que organizar a la comunidad del reciclaje en torno a eso accesibilidad de los datos de la ciudad acceso a infraestructuras tecnológicas avanzadas centros de innovación incubadoras espacios de co-working y aceleradores de startups apoyo a pines y autónomos autónomos en España se refiere a los que somos contratistas o a los que somos independientes entonces miren que en todo eso uno conoce una o dos alternativas una o dos iniciativas pero hacia allá es hacia donde tiene que desplazarse la carga productiva de Colombia se hace alusionar todo este tipo de cosas y el gobierno pues datos abiertos plataformas de gestión de servicios atención al ciudadano comunicación con el ciudadano y monitorización y gestión de la ciudad ¿qué se ha hecho en Bogotá específicamente en ese aspecto desde las universidades? la universidad Minuto de Dios desde hace un tiempo desarrolló un plan donde se han integrado más de 3.000 4.000 estudiantes que se llama Barrio Digital el Barrio Uniminuto gira en torno a la Uniminuto entonces ellos plantearon un barrio inteligente en el Barrio Minuto de Dios en 3D lo tienen en Google renderizado el comercio tiene modelos de atención integral que lo hicieron con una empresa que se llama Carvajal entonces llegaron a los tenderos de esta forma en el comercio utilizaron realidad aumentada para mejorar los procesos de comercio del barrio en educación pues ellos se educaron con respecto a las TIC e hicieron inclusiones en medio ambiente seguridad cultura y redes de comunicación entonces es una de las iniciativas de Ciudad Inteligente que tiene Bogotá que toca estar pendiente para poderla replicar implementación de un sistema de cicloparqueados con tecnología NFC ¿ahí vienen? ¿de dónde es ese proyecto? de aquí ¿cierto? ¿por qué? porque venir en bicicleta a la universidad es horrible a menos que uno llegue a las 6 de la mañana ¿sí? si ustedes se dan cuenta y van al frente si no son de esta universidad fíjense cuando salgan ahorita por la puerta y miren a la izquierda que están los cicloparqueaderos de la universidad distrital ahí y en los árboles y donde Don José que es el de la chaza de tiendas y al frente en las señales de tránsito están puestas ciclas con candados entonces no damos la demanda ¿sí? muy bueno que la comunidad de la universidad distrital sea tan dada al deporte a los medios de movilidad pero pues necesitamos forma de hacerlo para esto se está terminando de desarrollar un proyecto que se le pasó a planeación de la universidad para implementar cicloparqueaderos inteligentes dentro de la universidad distrital por parte de unos miembros pues de la comunidad de ingeniería electrónica y territa ¿qué buscamos? buscamos que la gente pueda llegar con su bicicleta poner la bicicleta con su carnet que el carnet tiene un tag NFC que es como el chip que tienen las tarjetas Transmilenio entonces la pongan ahí el sistema vaya y lo guarde ustedes salen de clase pasan otra vez el carnet y sale la bicicleta ya transparente lo pensábamos implementar aquí en el primer parqueadero que iban a abrir una zona para nuevas bicicletas la nueva administración pues como estamos en nueva administración de la universidad pues creo que tiene un plan diferente para ese espacio no es malas decisiones de la administración no nos hemos sentado con ellos a mirar cómo va a pasar el proyecto en esta siguiente fase me imagino que hablaremos con ellos y podremos encontrar una forma para implementarlo pero esperemos que para este año si ustedes ven que hay un bici parqueadero inteligente pues ahí fueron los muchachos de la universidad y nosotros desde RITA los apoyamos un poquito este biblioteca NFC ese también está en preparación la idea es que ustedes tienen que buscar un tema digamos movilidad urbana ya que estamos en la charla entonces ustedes pasan por todos los libros de la biblioteca y escriben dentro de su aplicación de celular quiero buscar movilidad urbana si su celular tiene NFC puedan pasar por los libros tu 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 y él avise que el libro si tiene el tema entonces eso les evitaría no sé buscar en internet pero pues toca ir avanzando en este campo datos de cultivos con NFC ese sí lo terminamos ya hace un par de años la idea es que la palma de cera es constantemente primero se está volviendo cultivos de mucha envergadura y se está volviendo cuando los cultivos crecen mucho se vuelven propensos a enfermedades entonces toca llevar un registro los dueños de los cultivos ponen a sus capataces a que escriban en una agenda a este arbolito se le aplicó tal cosa a este arbolito se le aplicó tal otra lo que hicimos fue crear una aplicación para que se le pone el tag NFC o la etiqueta al arbolito y cuando se le hace algo lo único que hace el capataz es acercar la etiqueta se enlaza con la base de datos y se le hizo tal cosa que significa que cualquier otra persona que tenga la aplicación va a saber en tiempo real primero que pasó con el arbolito y segundo todo el manejo que se le ha dado al cultivo entonces se pueden sacar costos se pueden extraer información de todo esto eso es bastante interesante y dado buenos resultados ese proyecto identificación de animales domésticos con NFC bueno no se ve puse un gatico es la sombra de un gatico así no parezco sí entonces lo que se realizó fue el proceso de identificación de estos animales y lo mismo que tenían las planticas su procesamiento su desarrollo su crecimiento todo mediado por una etiqueta NFC sobre un software que permitía hacer el levantamiento el registro de esta información y sacar analítica este es el proyecto que esto ya está desarrollado es la conectividad que tenemos desde Rita de todas las sedes de la universidad seis sedes diferentes bueno no son todas son más o menos 15 sedes de la universidad pero seis son las más representativas siete con la nueva sede de Bosa nosotros tenemos radioenlaces que son unas antenitas de este tamaño que se unen en todas las sedes de la universidad distrital cuyo punto central es el CAN y este es un punto auxiliar porque el CAN nos tocó el CAD porque el CAD nos tocó hacer un convenio con el CAD para poder poner la antena porque es el edificio de gobierno más alto que puede ver la ciudad desde este espacio entonces las antenas necesitan línea de vista nosotros tenemos una conexión de 700 megas entre cada sede de la universidad que hemos hecho con eso desde la sede medioambiental recaban información ambiental con unos sensores que tienen allá por nuestra red lo estamos enviando de forma transparente también allá en la sede del vivero tienen eso se llaman datos RINEX que son datos medioambientales y de satélites y cosas así no sé específicamente cuál es el detalle de los datos pero el país solamente tiene fuera de fuera de de la que está en la universidad distrital tres que son de propiedad del gobierno y generan datos la de la universidad de una forma mucho más con mayor frecuencia y de una forma más precisa ¿qué pasaba? que cada vez que un investigador quería tener esos datos allá de tener copia de estos datos le toca ir hasta la estación conectarse al computador y bajar los datos si ustedes entran a los servicios de Rita lo que hicimos fue acondicionar una interfaz web para que estos datos que bajaran pudieran ser consultados por internet por cualquier persona entonces si les interesan los datos RINEX pues ahí están disponibles en la página de Rita desde la universidad esta es una asociación que se está generando desde RUMBO RUMBO es la red universitaria metropolitana de Bogotá RUMBO era la entidad que nos agrupa 40 universidades en Bogotá 24 en ese momento que lo que hacía era ofrecernos conectividad a las redes académicas solamente que en este momento su función se ha cambiado entonces RUMBO lo que hace es integrar las universidades en búsqueda de proyectos conjuntos de darnos beneficios a las universidades miembro para poder resaltar lo mejor de la academia la extensión y la investigación este es el proyecto de ciudades inteligentes que está liderando RUMBO están varias universidades metidas acá la Universidad Libre la Sergio Arboleda la Universidad Tadeo la San Buenaventura la Uniminuto la Corporación Universitaria del Meta y la Universidad Distrital lo que se hace dentro de este marco de trabajo es reunir a todas las universidades mirar qué proyectos tienen independientes y cómo se pueden potencializar entonces si alguien quiere participar en ciudades inteligentes ya no tenemos el nivel de alcance Universidad Distrital que bueno si estamos por toda la ciudad pero ya no somos Universidad Distrital solamente los proyectos de ciudades inteligentes ya podemos encontrar un espacio de difusión organización en toda Bogotá y hasta en el Meta gracias a este grupo de trabajo entonces la invitación es que si hay alguien que tenga un proyecto que quiera hacer dentro de su barrio pues porque ciudades inteligentes es a nivel barrio la universidad de nosotros cubre pues lo que tenemos alrededor pero ustedes dicen no es que yo quiero hacer algo en mi cuadra pues podemos hablar con el comité de RUMBO y el comité de este proyecto de ciudades inteligentes para mirar la forma de integrarlo a estos procesos no siendo más pues esta era la información que les quería compartir muchas gracias por su atención y pues ya estamos en la parte de solución de dudas entonces si alguien tiene alguna duda o un comentario o encuesta o desde internet cuéntame ah bueno después de todas las conferencias que organiza la red Rita son semanales en diferentes horarios pero entonces estén pendientes se realiza una encuesta ¿cuál es el enlace de la encuesta? ah bueno es súper fácil rita.distrital.edu.co es la encuesta que se les va a preguntar ahí como si el conferencista si fue claro si la charla si fue amena si se les comunicó lo que querían que le mejorarían recuerden que los o sea las palmaditas en la espalda nos sirven mucho y lo que queremos es cada vez estar mejorando entonces cualquier detalle que les haya parecido que es susceptible a mejora no duden en escribirlo ahí por favor realícenla para nosotros es de gran interés lo que ustedes puedan hacer en esto entonces no sé si hay alguna metodología o ellos ya después se van y la resuelven o entonces ya que tenemos todos firmaron la lista de asistencia bueno los que no la hayan firmado pues firmémosla y con los correos yo les envío el les voy a enviar el link de la encuesta también estamos desarrollando un proyecto de algunos miembros de Rita que se basa en la identificación de los proyectos de ciudades inteligentes a nivel micro ¿por qué? porque más allá de lo que dice toda esta teoría estamos desarrollando una propia donde la ciudad inteligente es una ciudad que se maneja a escala micro entonces tengo pensado ponerle ese nombre el proyecto YOKTA porque YOKTA es la unidad de medida más baja que se encuentra en Google no sé si haya alguna menor pero entonces consideramos que la ciudad tiene que formarse alrededor de los barrios y que todos estos servicios que vimos tienen que ser disponibles al ciudadano desde el barrio entonces es un nuevo proyecto que se va a hacer si hay alguien interesado pues igual les voy a mandar la información por correo a los que tengo el correo y ahí por el que se están inscribiendo no sé si tengan ahora sí alguna duda o alguna pregunta señor bueno primero tengo que felicitarlo gracias profe que todas las presentaciones de ciudades inteligentes que pues que he podido ver en los últimos dos años casi todas se refieren es o a las glorias del pasado de de Barcelona Smart City y por ahí algunas acomodadas en donde le atribuyen ciudades inteligentes a alguna ciudad latinoamericana realmente sin mucho que mostrar entonces aquí en esta conferencia hemos logrado identificar muchos proyectos que realmente le apuntan a ciudad inteligente casos prácticos que usted de una manera muy rápida los ha digamos mencionado pero que realmente son muy ilustrativos que inclusive no solamente dan para proyectos de investigación sino para proyectos de ciudad para proyectos ciudadanos y para proyectos de gobierno de esta manera que creo que esta es una conferencia muy muy completa que vale la pena replicarla en varios escenarios para así mismo seguirla enriqueciendo muchas gracias profe pues no sé qué decir porque uno muchas gracias profe igual la conferencia si lo que dice el profe es cierto no hay no hay una compilación de cosas hechas en latinoamérica en colombia y a nivel urbano bogotá como esta no se la van a encontrar igual las diapositivas las voy a poner en la página de rita para que todos puedan tener acceso a ellas la conferencia pues fue grabada fue transmitida por streaming y también será puesta en línea por si quieren consultar algo de lo que vimos hoy mi correo es dentro de rita mi correo es soporte.rita arroba correo.distrital.io .co si no tienen el correo institucional pídanlo lo piden a la oficina a red de datos el correo institucional tiene toda la suite de google alojada detrás entonces si ustedes alguna vez se han quedado sin espacio en dropbox porque no es que se venció la suscripción de un año pues la universidad ya les está pagando una suscripción a un drive institucional que ustedes lo pueden usar ilimitado y nunca caduca o sea no es que me gradué y me quitan mi correo institucional no eso sigue para ahí entonces yo en mi drive de mi drive de mi correo institucional de cuando era estudiante tengo casi 100 gigas y nunca me lo han quitado dropbox me hace